Zona Saludable El diagnóstico anticipado a la salud de los hombres Continuamos con el Dr. Gilberto Martínez 10 de la mañana con 37 minutos, está usted en Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3 Mi nombre es Gilberto Martínez y el día de hoy, hablando sobre esta conciencia que debemos de tener como sociedad Cerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Pero cuáles son los actos que generan violencia La violencia psicológica no es aquella en la cual, pues, nada más vamos a usar palabras oeses o ofensivas Sino en las conductas que se repiten a diario Se despliegan toda una serie de comentarios respecto o de palabras respecto de la persona abusadora Que en su mayoría es el hombre, aunque muchas veces también vemos esta frecuencia en la mujer El hombre abusador grita Humilla Manda Da órdenes Desprecia y descalifica Critica Hace gestos de desagrado Pone caras Y tiene ademanes descorteses No pide, exige No agradece No reconoce logros o méritos Golpea Amenaza Extorsiona Empuja Intenta ahorcar Pellizca Abofetea Se burla Provoca Seduce buscando aliarse con el tercero contra la víctima Bien Situaciones que vemos a diario A diario Carlota Así es Y que muchas veces nos hemos familiarizado de tal manera Que no reconocemos cuando ya es una conducta violenta Claro Y como esto, pues, nos lleva a verlo, pues, con estos ojos peligrosísimos, de riesgo altísimo Como normalidad Imagínate, hace poco conocí a una pareja donde él dice Ella es mía Ella es mía Cualquier mujer a lo mejor puede pensar Ay, qué lindo, qué tierno, qué romántico Ajá Cuando un hombre dice Esta mujer es mía En primer lugar la está poniendo como un objeto Ya no como una persona Porque como personas adultos en un país como este Donde se supone que es un país laico y democrático Nadie puede ser pertenencia de nadie Si a los hijos nos los prestan un rato, ¿no? Para que más o menos los eduquemos con nuestros valores Y con los valores sociales que hemos aprendido Pero ni ellos son nuestros Cuando se considera que una persona es nuestra La estamos poniendo en un lugar de cualquier cosa Que no piensa Que no sabe tomar decisiones Que no sabe hacer juicios Y que Pues su cerebrito estuviera como Encriptado, ¿no? Como que no puede No puede hacer nada Entonces Esta mujer, por ejemplo Su esposo le daba el dinero a la mamá de ella Porque ella es inmadura e insegura ¿No? Entonces Pues le doy el dinero a usted Para que usted le dé a ella No se lo vaya a gastar en una sentada, ¿no? Imagínate O sea, cosas tan tremendas Por supuesto que ella tiene maestría Por supuesto que ella tiene maestría No creas que es una mujer Que apenas llegó a la primaria Y que no sé qué No, no, no ¿Quién nos dijo a los hombres Que nosotros somos dueños de ustedes? De su sexualidad De su sensibilidad De su destino De su corporalidad De su corporalidad Pero también de sus proyectos Ajá ¿Cuántas amigas tengo Que de repente están preparando el maratón? Sí Y una semana antes el viejo les dice No lo corres ¿Por qué? Porque no quiero Porque no quiero Y no empieces porque va a haber problemas Y la mujer ¿Qué tú dices? Tiene una carrera Tiene una educación Y tiene toda una Vamos tú Aquí en este sentido Un background Pues sí Un entrenamiento De atleta De esfuerzo De sacrificio Porque aparte De prepararse para el maratón Es mamá Es mamá de casa Va, lleva Trae Todo Pero de repente Llega el hombre Y dice No vas Y la mujer Se le derrumba Todo Y dice Pues es que mi marido No me dejó ir ¿Quién nos dijo a los hombres En la historia Que nosotros somos los dueños De las mujeres Pues hay muchas historias Al respecto Muy interesantes Gil Precisamente en Europa Pues así se usó Durante muchísimos años ¿No? Cuando empieza La iglesia católica En el 316 Con el concilio de Nicea Y de ahí en adelante Pues las mujeres Eran vistas Como algo Susceptible A Alocarse Si no tenían Un control suficiente A que sus emociones Las podían dominar Y entonces Se hicieron muchos escritos Acerca de cómo Someter a las mujeres Para que sus emociones No las dominaran A que las mujeres Bueno Tres siglos Los Muchos sacerdotes Discutieron Si las mujeres Tenían alma o no Porque se pensaba Que no tenían alma Entonces Si no tienen alma Solo son cuerpos Que dan origen A otros cuerpos Pero no pueden pensar Acuérdense que el alma Tenía que ver Más que con el espíritu Con la mente Entonces Las mujeres No eran inteligentes Las mujeres No podían pensar Las mujeres No pueden hacer juicios Las mujeres No podían tomar decisiones ¿No? Esto Carlota Esto es un histórico Pues Cuando oigo eso Digo Oye Carlota Pero me estás hablando De la historia O me estás hablando De lo que pasó La semana pasada La semana pasada ¿Será que es Que son las raíces Que están manteniendo Un tronco Y que le están saliendo Ramas Y nosotros como sociedad Estamos viendo las ramas Sin conocer las raíces Sin conocer las raíces Mira Hay una conferencia Muy linda Que a mí me gusta mucho Dar cuando me invitan A hablar sobre la violencia Porque si no conocemos Las raíces Vamos a seguir confundidos Y vamos a seguir pensando Ay, no es cierto No, si las mujeres Ahora ya pueden trabajar Ya pueden estudiar Ya pueden no sé cuántas cosas Pues sí Pero cuántos años tenemos Que las mujeres Realmente podemos estar En las universidades Ahora en universidades Grandes De mucho prestigio Y todo Las mujeres hicieron Es una española Una investigadora cubana Perdónenme Que no me acuerdo Ahorita el nombre Pero yo presenté Ese libro En la UDG En el CUSH El año pasado Sobre mujeres universitarias Y los límites Que tienen las mujeres Dentro de las universidades Estuvo interesantísimo Porque como En universidades españolas En universidades cubanas Y en universidades mexicanas Las mujeres están limitadas Aún dentro de la universidad Con este sometimiento Clásico, patriarcal Con esta hegemonía Que no cede Que no cesa Aún en ambientes académicos De esta naturaleza Entonces ahí En ese libro Que publicó El Instituto Municipal De las Mujeres Yo creo que ahí Si alguien me está escuchando Y lo quiere tener Este libro Se puede conseguir ahí En el Instituto Municipal De las Mujeres De Guadalajara Este estudio Está interesantísimo Es un libro Que muestra Cómo hasta el día de hoy Las mujeres Son sometidas Aún en esos espacios Académicos Donde pensaríamos Que las mujeres Ahí están Al mismo nivel Que los hombres Porque se les ha Considerado pensantes Porque se les ha Considerado inteligentes Porque tienen maestrías Y doctorados Y aún ahí Son sometidas Aún ahí Son sobajadas Aún ahí Se les limita Y yo me voy Con esta reflexión Car Que acaso No vemos Lo que vemos O no vemos Y volteamos a ver Lo que no vemos O no será Que estamos viendo Hacia donde Nos han dirigido Nuestros ojos Y entonces Estamos viendo Nada más Lo que Alguien dijo Que deberíamos de ver Porque ahí está La realidad Está Y depende De usted De mi amigo Amiga Radio Escucha De todos los que Conformamos esta sociedad Si queremos ver O no queremos ver Si usted necesita Una consulta Con el doctor Gilberto Martínez Especialista en terapia De pareja Y desarrollo De la sexualidad Comuníquese al teléfono 3642 2384 24